hola a todos chicos y chicas bienvenidos una vez más a avi crochet hoy les traigo un trabajito ya para las fiestas que ya lo tenemos muy cerquita y ya estamos haciendo estos pequeños trabajitos pensando ya en la nochebuena en el año nuevo para poder poner nuestras mesitas así súper bonito ya estamos preparando estos trabajitos vean hoy yo pensé en hacer estos posavasos que también lo puedes hacer perfectamente como un centro de mesa una carpetita para el centro de mesa lo puedes hacer para lo que a ti más te guste es un borde citó que vamos a trabajar de una manera muy original y queda muy bonito espero que te guste muchísimo y sobre todo que me acompañes hasta el final del vídeo y te doy gracias de que estés ahí de que siempre me acompañes a los que están por primera vez también les invito a que se suscriban a mi canal que le den like a los vídeos que voy subiendo y lo compartan para que así podamos llegar a mucha más gente bien dicho esto vamos ya al paso a paso para ver este hermoso trabajito que estoy segura te va a encantar muy bien aquí tengo yo preparado ya la base para mi posavasos en este caso lo que vamos a trabajar es el contorno del posavasos que es un punto muy bonito muy original que tú puedes utilizar para una carpetita cuadrada o de lo que tú prefieras vale es sólo para que sepas cómo hacer un contorno de posavasos o carpetita centro de mesa tú ya lo podrás utilizar como a ti mejor te convenga vale espero que te guste mira aquí yo tengo mi hilito este es el hilito que voy a usar como ven tiene brillantitos por dentro ya viene así el hilito vamos a hacer un nudo correr hizo para comenzar este trabajo cuando ya tenemos nuestro nudito vamos a empezar en cualquier punto de nuestro círculo vale este circulito ya lo tenemos hecho en el canal si quieren el tutorial de este circulito lo pueden buscar ahí en el canal que ya lo tenemos vale de cómo hacer el círculo una vez que ya tenemos introducido en cualquier punto de nuestro círculo nuestra aguja vamos a tomar esta hebra y lo pasamos sacamos por aquí aquí vamos a hacer una cadena vale una cadenita y vamos a estirar vamos a aflojar aquí vamos a tomar lazada y vamos a volver a introducir en el mismo espacio en la misma cadena tres veces más con esta será cuatro veces vale esta es la primera tenemos uno ahora sacamos dos tomamos lazada sacamos tres tomamos lazada y sacamos cuatro tengo cuatro en la aguja ahora lo que voy a hacer es este hilito que tengo la hebra larga lo voy a tomar y lo voy a girar aquí ven se puede ver bien cojo por la aguja lo giro una vez me queda aquí una vez una segunda vez aquí ya tengo dos veces girada una vez que ya tengo dos veces girada tomó lazada aquí y voy a cerrar introduciendo por los cuatro lazitos que tengo en la aguja ahora voy a cerrar con una cadenita y tenemos el primer punto realizado vamos a acercar un poquito para que lo puedan ver mejor aquí ahora vamos a tomar lazada y nos vamos a saltar una cadena en la base esta cadenita que está aquí lo saltamos nos pasamos en el siguiente punto entramos aquí y vamos a sacar una hebra tomamos lazada una segunda hebra tomamos lazada una tercera hebra tomamos lazada y cuarto tenemos cuatro en la aguja y ahora vamos a hacer lo mismo tomamos esta hebra pasamos por aquí arriba y sobre nuestra aguja lo cogemos aquí se queda aquí la hebra ajustamos y otra vuelta en la aguja completa ven aquí y se queda de esta forma ahora tomamos lazada pasamos por todas las hebras que tenemos en la aguja y cerramos con una cadenita así se va creando el puntito y queda muy bonito como acabado para los bordes tomamos lazada saltamos una cadena entramos en el siguiente y súper fácil este trabajo sacamos 1 tomamos lazada sacamos 2 tomamos lazada sacamos 3 tomamos lazada sacamos 4 tengo 4 en la aguja a ver lo voy a separar un poquito para que lo puedas ver mejor tengo 4 en la aguja ahora hago esto esta hebra tan larga va por aquí lo enredo aquí y lo paso tengo una ahora otro una segunda vez lo giro y se queda aquí me hace como un nudo cuando tengo puesto tomo lazada y voy a sacar por todas las hebras que tengo en la aguja voy a cerrar con una cadenita y se va creando así nuestro puntito súper súper fácil este trabajito y ya verán que les queda precioso en los trabajos que decidan utilizar este punto como borde final otra vez sacamos 1 sacamos 2 sacamos 3 y sacamos 4 si estás trabajando con un hilo más grosito suficiente que esta que es tres veces y ya puedes cerrar tu punto yo estoy sacando 4 porque quiero que quede así como más gordito porque mi hilo no es tan grueso vale entonces una vez que tengo las cuatro lazadas en la aguja hago lo mismo esta hebra traigo por encima y lo envuelvo por aquí y llega aquí aprieto un poquito ven como aprieto un poquito aquí luego vuelvo a girar otra segunda vez por toda la aguja lo envuelvo y otra vez ajusta un poquito aquí tomo la lazada saco por todo y aquí voy a cerrar con una cadenita intenten de trabajar un poquito flojo la cadenita al cerrar para que luego no se les vaya encogiendo el tejido y se vaya cerrando vale como tenemos aquí una cadena de separación tenemos que compensar con la cadenita que hacemos aquí arriba vale lo hacemos flojito tomamos lazada y de nuevo lo mismo vamos repitiendo saco 1 saco 2 saco 3 y saco 4 tengo 4 en la aguja una vez que tengo 4 tomo esta hebra larga lo paso por encima envuelvo la aguja lo tomo aquí y ajusto otra vueltita por aquí y lo ajusto una vez que ya lo ajusto cierro por aquí todas las hebras paso el hilo y aquí cierro con una cadenita flojita y aquí termina el punto y queda precioso ven como está quedando divino me ha encantado este punto pasamos una cadenita saltamos pasamos en el siguiente 1 1 2 3 4 lo mismo envolvemos 1 y 2 cerramos y cadena esto es lo que vamos a repetir en todo el tejido vamos a ir repitiendo hasta terminar el borde de nuestro redondito o cuadradito depende de lo que estés trabajando puedes trabajar un redondito para un pequeño mantel un pequeño centro de mesa o también puedes hacer posavasos como lo que yo estoy haciendo y darle este detalle de acabado bien vamos a terminar yo voy a ir dando la vuelta y así termino de tejer mis bordecitos vale de esta forma estoy llegando ya al final de mi vuelta y vean cómo nos ha quedado el bordecito super lindo voy a hacer ya mi último punto puff aquí saco 1 saco 2 saco 3 y saco 4 cuando tengo 4 lo mismo una vez y otra lo envuelvo dos veces cierro punto sacando por todos y una cadenita bien para terminar de cerrar acabamos de hacer la cadenita aquí que cerramos el punto ahora nos vamos a saltar en este punto de aquí en el primero que tenemos sacamos y vamos a entrar dentro del montoncito de hebra que tenemos ahí del primer punto sacamos la hebra y vamos a hacer un punto deslizado aquí deslizamos vamos a hacer una cadenita más y este hilito ya lo vamos a cortar vamos a cortar un poquito largo para poder hacer el acabado con la aguja lanera esto lo enhebramos y ya lo vamos a meter por dentro del tejido bien tengo la agujita enhebrada y ahora lo que voy a hacer es hacer puntadas por dentro del tejido de manera que vaya a perder esta hebrita y que no se note la puntita vale muy bien chicos así tenemos terminado el trabajito del día de hoy espero que te haya gustado mucho este tutorial y que lo puedas tejer lo puedes tejer de diferentes colores yo he elegido estos colores pero piensa que tú puedes elegir el color que más te guste ir combinando y hacer colores muy divertidos para estas fiestas bien yo les dejo el tutorial espero que les guste mucho si te ha gustado por favor dale like comparte para que le llegue a mucha más gente este trabajito